A ver, a ver, a ver, a ver... Me verán bien, ¿no? Estoy segura que sí, porque ayer filmé un video y salió toda la cara borrosa porque tenía un problema de configuración en la cámara. Listo, me acomodo en la cama. A ver, ay, que ya estamos en otoño. Listo, me parece que así está bien. Buen día, gente, un video nuevo. Este es un video que hace mucho no hacía, compartiéndole mis experiencias y esta vez les quiero responder las dudas y las preguntas a muchos que me preguntan cómo carajo hago para viajar tanto. Bueno, yo les voy a contar lo que hago yo y seguramente hay mucha gente que haga lo mismo. Y ya de paso tienen. Yo cuando voy a cada país, por ejemplo, ahora viviendo en Noruega, lo primero que hice, así como hice cuando estaba en Uruguay y viajé a Lituania, así lo hice lo mismo cuando viajé a Lituania y me mudé a Noruega. Comprar, cada uno se fija en los supermercados que hay. Al principio va al supermercado que tiene más cerca, después va al supermercado que tiene mejor surtido y todo. Pero hay supermercados que son un poco más baratos, que tienen los mismos productos con los precios más caros. Pero bueno, yo cuando llegué teníamos la estación de servicio para recargar nafta y las distancias en Noruega, como lo vengo repitiendo ya hace como tres años, son muy grandes. Vayas a donde vayas, tenés que viajar bastante, bastante. A no ser que vivas en Oslo o en ciudades más grandes. Yo vivo en un pueblo en el medio de la nada. Así que bueno, ta. Iba y recargaba nafta en Shell. Shell es una estación de servicio. Acá le dicen Shell. Seguramente, les voy a dejar el logo acá. Esta es un logo muy común, que seguramente en Norteamérica y en Sudamérica lo había visto por ahí. Así que seguramente saben de lo que estoy hablando. Y siempre me llamó la curiosidad de que cuando iba a pagar con tarjeta, aparecían las distintas tarjetas con las que podía usar. Y me apareció una tarjeta Trump. Esta, mirá. Se las muestro. A ver, a ver, a ver si se enfoca un poco. Ahí. Esta es la tarjeta que me aparecía. Tengo el apellido de soltera todavía porque me lo saqué hace mucho. Entonces me llamó la atención qué es esta tarjeta. Porque no aparece ningún chip ni de banco ni nada. Entonces me di cuenta que era una tarjeta de descuento. En cada país, ya al siglo XXI, cualquier supermercado, cualquier cosa tiene tarjeta de descuento. Y las tarjetas de descuento son una manera de marketing para atraerte, para que vos compres en ese lugar. Pero yo como no soy una compradora compulsiva, a mí la verdad no me llama mucho la atención siempre ir al mismo lugar. Bueno, viviendo con mi marido en Noruega, al pasar el tiempo nos dimos cuenta cuál era nuestro supermercado preferido. Los que estaban acorde contra los precios que podemos gastar, los precios de los productos, la distancia que tenemos desde casa y todo. Y bueno. Y nos dimos cuenta que en el mismo supermercado donde estábamos comprando se podía usar la misma tarjeta de descuento. Que esta tarjeta de descuento no está escrita o nada, está escrito Trump, se llama Trump. Y bueno, entonces entré a internet porque está escrito Trump.no. Les voy a dejar el link a la... toda la información y los links se los voy a dejar en la cajita de información, así que entren ahí. Entré y me di cuenta que gastando en distintos supermercados y recargando nafta en la estación de servicio Shell, depende de la suma que gastes, te devuelven plata a la tarjeta. Como pasa en todos los países con las tarjetas de descuentos. Dije, buenísimo. Pero normalmente hay algunas tarjetas de descuento que te dan plata para que gastes en esos mismos lugares. Y entrando acá a internet, me di cuenta que con esta tarjeta vos puedes... Te dan plata y esa plata te la puedes o devolver a tu cuenta bancaria y gastártela lo que quieras. O puedes usarla en SAS, Scandinavia Airlines, o sea, en pasajes. O puedes usarla en Nordic Choice Hotels, que es una cadena de hoteles. Y yo dije, ah, qué bueno. Al principio, el primer medio año me las mandaba a la cuenta bancaria. Y yo cuando estábamos en verano del 2018, se me dio la idea de crearme una cuenta en Nordic Choice Hotel. Y esa plata que me daban a mí, ese porcentaje de comprar... O sea, lo cotidiano. Ir al super, comprar cosas para comer lo necesario, recargar nafta porque las distancias son largas. Acá iba juntando plata y la primera vez me acuerdo que tenía 300 coronas noruegas, que eran 30 euros. Y nada, decidí yo cambiar esa plata, mandármela a que me la cambien a puntos en mi cuenta de Nordic Choice Hotels. Que era la opción que tenía, una de las opciones. Dije, buenísimo. Y le planteé la idea a mi marido y mi marido me dijo, claro, ¿y por qué nos vamos en Navidad? En Navidad tenemos tres días libres. Después tenemos que volver a trabajar. Y tenemos la oportunidad de visitar los países escandinavos, los que nos quedan. Y dijimos, buenísimo. Entonces, claro, en los países escandinavos un hotel es carísimo. En el hotel acá, donde estamos cerca de casa, cuesta 100 euros la noche en el pueblo, en mí de la nada. O sea, ya los precios de los países escandinavos ya son bastante elevaditos. Y decidimos ir a Copenhague. Copenhague, como dicen los lituanos. Porque la H la leen. Es al revés con la J, más en fe. Y decidimos ir ahí, listo. Entonces dijimos, ponele, bajamos en Oslo. Bajamos en Oslo, cruzamos la frontera, visitamos Gotenburg, visitamos Malmo, cruzamos el puente y estamos en Copenhague. Lo hacemos a auto. O sea, son 5 o 6 horas de viaje. Acá veo un poquito más. Buenísimo, dijimos. Y bueno, eso es un tip. Gracias a esto, nosotros todas las navidades vamos a otro país nuevo. Visitamos Dinamarca. Nos quedamos dos noches, tres días en un hotel. 250, casi 300 euros gratis, gracias a esto. Porque yo no voy a comprar demasiado al supermercado. Voy y compro lo necesario. Y todo lo que iba juntando en medio año, que fue lo que nos costó, nos costó a los dos. Medio año comprando comida para vivir normal, recargando nafta en esa estación de servicio. Y está. Imagínate. Ya tenés el hotel, que es una de las cosas más caras que tenés. El transporte, bueno, el auto. Pero en fin. Recargábamos. En todo el trayecto que hicimos, tuvimos que recargar nafta. Recargábamos para que nos suba puntitos también. Para la próxima. Eso es un tip buenísimo. Cada vez que vayan a algún país a vivir o algo, fíjense en los descuentos y los beneficios que tienen. Que bueno, da. Eso ayuda. Nada, por eso estuvimos la Navidad del 2018 en Copenhague. Que pasamos. El otro tip que quiero contarles ya es, cuando vayan a algún lugar específico, si viajan en auto. O si viajan en avión, y depende de los días y el tiempo que tengan. Fíjense también donde los lugares cercanos que tienen. Es un tip bastante importante. Por ejemplo, nosotros a Copenhague nos dimos cuenta que podíamos desviarnos unos 10 kilómetros a Gothenburg. Es una de las ciudades más grandes de Suecia. Porque cruzábamos por Suecia y decidimos visitar Gothenburg. Al final frenamos en Malmo. Frenamos en otra ciudad también de Suecia. Y llegamos a Copenhague. Entonces no era solo Dinamarca. O sea, visitamos todo el lateral oeste de Suecia. Nada más que agregar. Así que eso es un tip importante también que les quiero decir. Por ejemplo, si estás en México, Argentina, donde sea, ¿no? Quieres viajar unos 5 horas. Hacete el favor. Si hay algo realmente importante para ver o bueno. Y tenés un poquito de tiempo. Usa unas 3-4 horas. O sea, para visitar esa ciudad desviándote unos 50 kilómetros, ponele, ¿no? Y la Navidad del 2019 estuvimos en Estocolmo. Como ya vieron en los videos del canal y si no lo viste, anda a verlos. Estuvimos en Estocolmo. Pero ahí tuvimos un poquito menos de tiempo. Y la distancia era un poquito más larga. Hasta llegar a Copenhague era un poquito más larga. El tiempo de viaje. Así que, bueno. Y también depende. Nosotros en 3 días, por ejemplo, en Copenhague, hicimos una lista. Siempre cuando vayas con las personas que vayas. Ese es el tip número 3 que te voy a decir. Pregunten y quédense de acuerdo entre todos los que quieren ir. Por ejemplo, porque si uno quiere ir a chupar alcohol y cogerse minas. Y el otro quiere ir a ver la arquitectura y comer gastronomía de ese lugar, de ese país. Y el otro quiere dormir en el hotel los 3 días. Entonces es como que, ¿pa' qué carajo viajamos todos si cada uno hace lo que se le canta a las pelotas? Ya se van en un grupo, dejen claro desde antes lo que quieren hacer. Y planeen. Por ejemplo, no estén yendo y digan, uy, a ver, ¿qué carajo vamos a ver? Y después a la vuelta dicen, uy, nos olvidamos de ver esto y esto y lo otro. Planeen, escriban, busquen en internet cosas para ver en, no sé, en Copenhague. Y pónganse a buscar. Más o menos hacete la listita, escríbetela en un papelito. Y más o menos fíjate y hacete la ruta de cómo hacer todo. Es un tip importante porque después viajaste tanto para después darte cuenta que la mitad de las cosas no las viste porque no investigaste antes de lo que se podía ver y lo que no se podía ver. Así que bueno, así viajamos nosotros con mi marido siempre. No solo es tema de plata, es tema de organización y de tiempo. Depende del tiempo que tengas. Con esto siempre en los hoteles nos quedamos gratarola, con desayuno incluido. Que comer a los países escandinavos es carísimo. Y con esto puedo tener desayuno incluido. Que nos comemos, nos tomamos a tal agua de los floreros y nos comemos todo. Nos llevamos comida, los bolsillos, al cuarto. Dios mío, qué vergüenza. No, eso es mentira. Bueno, está. Y nada, y comes, desayunas bien y después solo puedes comer a las 4 de la tarde. También es otro tip que les voy a decir es dejen de lado lo que están haciendo o la vida que están llevando o tengan en cuenta la vida que están llevando. Por ejemplo, si vos sos vegana o vegano, no comes una mierda y te vas a un país que ya de por sí un restaurante vegano es bastante gratarola por ser un lugar fancy, ¿viste? Es como que la platita que vas a gastar. Pero si vos no tenés problema de dinero, si estás haciendo una super mega dieta y querés irte a Polonia, cada país tiene su gastronomía, su manera de cocinar, su cervecita, ponele, que a todo el mundo le gusta tomar cervecita y otras cosas, ¿entendés? Entonces, si vos tenés una super mega dieta o buscate desde antes algunos restaurantes cerca de donde te vas a quedar para poder comer o si no, no sé, deja de lado esa semanita de vacaciones y date el lujo de comer y tomar lo que quieras ya que estás en ese país. Yo no tengo problema de comer... de comer sándwiches los 3 días, la verdad, para serte sincera. Yo con estar en ese lugar y viajar y todo, ya mismo con el desayuno me alcanza y me sobra, pero sí, la gastronomía me gusta probarla cuando voy a cualquier país y por eso voy. Bueno, viajes express está bueno. Yo hice uno con mi marido a Gdansk, a Polonia. La pasamos espectacular. Todo sucedió que cuando vino la familia estuvimos subiendo a la lengua de troll. Un viaje espectacular y cuando llegamos a casa los llevamos todos al aeropuerto, llegamos al cuarto del viejo cuando estábamos viendo con el viejo y dijimos, yo le dije a mi marido tenemos una semana todavía más de vacaciones. ¿Qué hacemos? No nos vamos a quedar acá con el viejo, nos va a romper las bolas. Entonces enseguida me senté, busqué a ver vuelos y al otro día enseguida volamos a Polonia carísimo. Nos costó como 300 euros el avión solo por viajar el próximo día. Así que bueno, otro tip. Planeen desde antes lo que van a hacer sí o sí. Nada, eso es lo que hago. No trafico, no hago nada. Simplemente busco oportunidades, le planteo a mi marido, mi marido me plantea a mí la opción. Mira, tenemos unos días, nos da, no nos da, nos cansará. Depende del lugar que vayas. Si vas a un lugar que hay mucha cosa para hacer y dos días no te alcanzan. Si sos una persona simple como nosotros, que te sirve una mochilita, un buzo de estos de deportivos y arrancandonga, arrancandonga, entonces metele, anda y metele. Hay gente que obviamente va, se lleva, por ejemplo, mi amiga, la Rosita, se lleva tres valijas con millones de ropa y bueno, y tiene que ir en avión porque en auto uy, uy, uy y no sé qué. Claro, depende de lo que la gente le gusta. Si vos sos simple y vas y te metés y te mandás, espectacular. Nada más. Otra cosa que también nosotros hacemos con mi marido, nosotros no tomamos alcohol y no fumamos. Entonces en Noruega comprarse un pucho de cigarros en la estación de servicio te cuesta 14 euros. Una cajita de cigarros. Entonces, imagínate la plata que gasta la gente fumadora que consume y que consume alcohol en los países escandinavos. Y no solo eso. O sea, poned a pensar la plata que nosotros ahorramos. Con eso viajamos nosotros. Por eso estuvimos en millones de lugares. Nada. Era eso el tip que les quiero dar. Así que cuando vayan, planeen, propónganselo con la persona que vayan a viajar. Y también lo último que les voy a decir es digan los gastos. Si es con tu pareja, bueno, con tu pareja. Nosotros no tenemos problemas con mi marido, con el tema de la plata. Pero importante, si viajas con amigos o algo, digan, cada uno se paga lo suyo o cómo es. Y también fíjense a la hora de volver. Porque yo sé que existe gente que se gasta todo, la pasa espectacular, en las vacaciones, después llega y dice, uy, en una semana hay que pagar el alquiler. y no tienen quita. Y ahí se vienen los problemas. Entonces digan, no, mirá, esta plata se queda y déjala en casa. Porque siempre que llevan plata por las dudas a las vacaciones las terminan gastando. Lo importante es tener ganas, planear desde antes y hablarlo con la persona o con las personas que van a viajar. Me despido y ya saben, Liepa no es traficante, Liepa es inteligente. Beso grande para todos, no te voy a poner me gusta, de compartir, de comentarme cómo haces vos para viajar y cómo planeas tu viaje. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.